Primer lance De momento poca cosa Poca, poca cosa Por no decir nada Se tiene que meter viento No sé cuándo, ni cómo, ni dónde Pero se tiene que meter viento de levante Está saliendo el sol por el horizonte Espero que esto las active Cojamos alguna, macho Vamos Madre mía chavales Está la cosa Súper, súper floja Llevo aquí Una hora Más o menos Nada, cero Se ha avanzado ya como 200 metros de playa Por ahí Y nada Ni una Pero bueno El viento cada vez es más Más fuerte En fin A ver qué pasa Uy, qué sueño Joder Ya sepia ya Pasa a mí que después de este temporal ya No las voy a oler en En muchos meses Bueno Vamos a ver si sale algo Lo de road fishing No, esto es pulpo Eso era de los tuyos A ver si lleva tu pajarito enganchado Estos son los pulpillos que Que enrocan todo el rato Los tengo pipeados ya Los pulpillos estos Esa es la sepia Ah, no Mierda Es pulpo Ah, vaya putada Oh, no No Será bueno Usted se pesaba el cabrón Joder Me ha hecho vaya tela O era un tortugón Porque yo he notado como hacía burro Yo creo que era un pulpo Casi 100% Pero Ojalá fuera un tortugón Joder Joder Tío Ah, era para soltarlo Pero joder Por lo menos para ir animándonos Vamos a seguir probando el mismo sitio Joder Joder Ahora sí Ah Ah, no Viene, viene, viene Vaya tela Te me han rocado Ah, que no era un Es un hilo Es un hilo ¿Cómo? Premio Ah, luego había visto algo detrás Bueno, pero Pero glow, ¿no? Sí, será de los caros A lo mejor, ¿no? Joder, qué raro Se me suelta todo el rato Bueno, por lo menos sacamos un hilo del agua Esto es peligroso Pero no lleva pajarito A mí me gusta donde llevan pajaritos Que arrastra un hilo y lleva pajaritos Eso es la clave No tiene que ir bien ahora el pajarito Digo, viene suelta, viene suelta No, no, aquí no Hombre, no creo Vaya montaje ese, tío Algo viene, desde luego Ahora viene un pez No, no viene nada Es como que Está como medio enrocar en algunos sitios Vaya tela Hostia, por lo menos mal que hemos sacado el agua Pero bueno, lo retiramos Mira, hay eso que se lleva a la mar Huele a culo Estaba enrocado en las algas El plomo va a venir bien El plomo Viene con urfe de este Viene con todo Esto es una maravilla, hombre Sí o qué? Sí Ah, un pulpo de mierda, loco Vaya tela Otro pulpo Me cago en la madre que me parió Joder, macho Ve el bombeo Tú le tienes que bombear Nada más Ver qué pesa le bombeas Porque así, de esa manera Ya por lo menos lo levanta Ni que sea A medio metro del fondo Con la mano en la bobina Y ahí ya no se te enroca Te imaginas que es un tortugón En vez de un pulpo pequeño Nada, son pulpos chiquitillos siempre Un poquito más grande que el anterior, ¿no? Una hembra Sepia cero Pulpo de mierda Muchos Muah Qua Qua Joder, macho Este parece mejor, ¿no? No, es la misma Es la misma mierda Vamos, no vamos a ir de aquí ¿Te imaginas que es un tortugón? Puede ser El tortugón pega a dos sifonados que me saca medio carrete El tortugón con ocho patas Sí, pero vamos, va para el agua Sí, pero va para el agua Vamos a dejarle que se vaya Tranquilamente Venga, adiós, amigo Adiós 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 Adiós